Bueno, habíamos preguntado sobre el tema de Cruz Azul, por ahí hay una declaración de Milton Caraglio, el delantero argentino, que afirma que sobre el raro Robert Dante Siboldi dice, bueno, se pedía la cabeza de Siboldi, porque es verdad, se nos olvida que algunos decíamos que había un ultimátum para Siboldi en un momento de la temporada, una temporada reducida a 10 fechas únicamente, y dice, Caraglio, pedía la cabeza de Siboldi y hoy es el mejor entrenador para Cruz Azul posible. La pregunta que nosotros hacíamos es, ¿qué dupla es mejor? La de Peláez o Caixinha, que en un momento dado pareció una dupla excepcional y maravillosa para Cruz Azul, o la actual, que se fue conformando ahí a empujones, entre accidentes, declaraciones, conferencias de prensa, la de Jaime Ordiales y la de Robert Dante Siboldi. ¿Cuál es mejor de las dos, José Luis Higuera? ¿Cuál te gusta más? Mira a mí, porque siempre veo costo-beneficio, pues indudablemente la de Ordiales y la de Siboldi, ¿no? No hay comparación en la inversión, ni en los recursos que tuvo una y la otra, simplemente de entrada lo que seguro cuesta el cuerpo técnico de Siboldi con lo que costaba el de Caixinha, y seguro lo que cuesta Ordiales con lo que costaba Ricardo, más la inversión en jugadores. Para mí no hay comparación, sería Siboldi con Ordiales. Ahora, Paco Gabriel, en el papel, la de Caixinha y Ricardo Peláez era, pues, una de ensueño, porque los dos habían triunfado ya en el fútbol mexicano, uno en Santos, el otro en el América, los dos venían con los bonos muy altos a un equipo hambriento como Cruz Azul. ¿No parecía más atractiva la de Caixinha y Peláez? Posiblemente parecía, pero para mí la mejor dupla va a ser la que le dé el título a Cruz Azul. La última dupla de director deportivo y director técnico que le dio un título a Cruz Azul fue Guillermo el Wendy Mendizábal y el Flaco Tena. Después, muchos técnicos han sido, han sido con sus respectivos directores deportivos, o directores deportivos con sus respectivos técnicos, han sido superlíderes, inclusive han llegado a finales, el profe Mesa, Marcarián, etcétera, etcétera. Pero ninguno le ha dado un título. La mejor dupla va a ser la que le dé el título a Cruz Azul, punto. No le demos más vueltas de, pintaba una mejor que otra o no. En realidad, hoy están Ordiales y Boldi, pinta bien o pintaba muy bien. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Pero hasta que no le den un título a Cruz Azul, no podemos hablar de que sea la mejor dupla de los últimos 22 años. Sí, de acuerdo. Ahora, Roberto, por las situaciones que han pasado en Cruz Azul, en temas directivos, las indecisiones, todo el relajo que aparentemente existía desde la cooperativa hacia el equipo de fútbol, las manos que se metían, el papel de director deportivo... ¿Cuál relajo, David? No exageres. ¿Cuál relajo, hombre? ¿Cuál relajo? No era para tanto. ¿Cuál relajo? No era para tanto la incursión de pronto... Es broma, por supuesto. No, no, por supuesto. Es broma, por supuesto. Y eso es mérito también de Ordiales y de Siboldi, que supieron aguantar la tempestad. No, no, estoy de acuerdo contigo. Pero a eso iba con Roberto. Si el tema del director deportivo es muy delicado en Cruz Azul, porque además Ordiales llegó, pobre Ordiales, entre comillas, porque llegó con la etiqueta de que, ah, como echaron a Peláez, y Peláez se fue porque no querían que tomara una decisión, entonces aparentemente llegaba Ordiales como alguien muy manejable para Billy Álvarez y para Garcés y para Alfredo Álvarez. ¿Es delicado el tema en Cruz Azul en ese sentido, Roberto? Muy delicado. Ordiales llegó quizá después del momento de mayor desbarajuste en la historia del Cruz Azul a niveles directivos. No sé qué tanto ha logrado ordenar las cosas, qué tanto margen de maniobra tenga, porque pensamos que lo tenía Peláez y después nos dimos cuenta que no. Peláez, del que casi casi prescinden de sus servicios en un programa de televisión. En su momento yo creo que Caixinha y Peláez fueron, a pesar de los pesares, muy buena dupla, aunque el Cruz Azul en los momentos cruciales se desinfló. Y la actual entre Ziboldi y Ordiales todavía no la veo como dupla siquiera, todavía no están tan compenetrados como para saber cuál será el resultado de su trabajo, aunque hasta ahora lo que Ziboldi ha hecho con su equipo en la cancha ha sido bastante bueno. Ahora es evidente, Paco, que a Cruz Azul, a Ziboldi, tú lo has dicho muy bien, el que va a cambiar la historia va a ser aquel que consiga traer el título de liga. Pero lo vamos a probar también en una fase de liguilla, que ya consiguió un campeonato con Santos, demostrando condiciones como entrador en esa misma fase de liguilla. Pero ahí es donde realmente será el termómetro para medir a este Cruz Azul. Sí, yo lo puedo definir muy fácil, David. Al Cruz Azul se le mide en tres etapas. Lo que hace durante el torneo regular, lo que hace durante la liguilla, y lo que hace en la final. Porque el trabajo de Peléz y Caixinha, que ya mencionas, fue muy bueno, fue espectacular en la temporada regular, fue bueno durante la liguilla, y fue terrible en la final contra el América.